Que los cumpla Feliz, que los cumpla Feliz, que los cumpla Porfirio, que los cumpla Feliz Le robaron la motito al boludo de carlito Porfirio, ahora anda en bicicleta La que le presto un amigo Porque tanta verdad hay en esta villana Arrastraste la moto cuando iba a trabajar Sos un atrevido, te la remandas Me estuviste esperando en la municipalidad Ahora la quieres vender, nada te quiere un par No vale mucho dinero, todo es sentimental Y por la mañana se quiere matar Se levantó una hora antes para pedalear Le robaste la moto al pobre de carlito Es que todos los golosemos Es buenito, ahora borrastreros te van a encerrar Y encima esta canción Y encima esta canción te voy a dedicar Me robaron la motito al boludo de carlito Porfirio, ahora anda en bicicleta La que le presto un amigo 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 ¡Gracias!